Aquel que se le fue de las manos el amor de su vida. Pero tendremos que reconocer que si perdemos algo es porque lo olvidamos, porque la descuidamos, porque no le dimos el suficiente amor. Así es que señores, a todos aquellos que están viviendo ese dolor, si no se calma, la bandota en los putazos, la azul 16 no toca, ¿verdad? Así es que por favor, vamos a dejar fuera la violencia. Así es que mis niños, este tema para todos aquellos atoloridos esa noche. Son tantos días que no duermo y pienso en ti. Escucha el rico tema. Beso en mi casa y en silencio por amigo. Mientras el viento va llamando en el cristal, Te espero aquí, vuelve conmigo. Y dice... En nuestra historia hay que algo que no marcha bien. Ahí está por el famoso humor, todos los niños revolucionarios, Cacalaco, Chicas, Huepa y los niños Arcoíris. Para todos los vaguitos de la 13, toda la bandota número uno, Ese Críter Luis, Clarifer, Grover, Tremor, Varia, hasta San Lorencito, Olsenco, el más sabroso, San Lorenzo, el molayá, una loca, señor Paquito Trece, Sanker Soider, Tensi, Grover Gringer, y de hermosas handys, para los pequeños de Miami, carnavitos y Jackie. Ven las sabrosas Toluca, este Jackson Angelito, son lideros de las 6.16, niños cotizados, niñas fantasía, para el Papa del Ángel del Tabo, tengo saludos perrón, esta mucha organización escondida, organización Carriolito Chupa, organización Sonilocos, es de Luisito Paquito Virus, Yasmina Cho, Obias Beba, Chicharo, Chaparro Galaga, Pilaje Joven, y su esposa Cris, Amor, Ludo y Mayán, para Jenny, Corrieta Dulce, y la hermosa Gatita. Para un pará, para un pará, y frisktito, recuerdos con chiquitadas que encontraron, fueron, unos instantes que otros corazones, afectaron, el senso Papito, ya que ya me amaba, que a mi vida, hallaba un cambio, pero antes esperaba la noche, para salir, 하나 después, y anteriormente, ahora salto, y conseguir algo contigo, antes, doliendo los golpes, ahora duelen las críticas de la gente, y pocos de antes quería esta noche para los famosos Vives, todos los vagos de la nueve para todos los grudos locos para los niños van la fama porque a Dios le damos gracias a la vida, a la Virgen su bendición gracias a ella que creo mejor en la organización y con Sánchez, toda la patota presente esta noche esta noche para los niños van el de Callejera y palitas locos desolidados forever fantasmas traviesos organización NHB este punto era el fraco pollo Fabi enano famoso Benja, esta noche rico temo molaya traviesos de grisal flacmosos niños yambao manchas locos, el yoque una la pata saludo con mucho amor para la peinar hasta San Cristobalito llegó el famoso y todos los chavales del Club del Olvidado hoy mañana y siempre esta noche para el Goy y todos tus desgugles para los loques y samuráis esta noche mi canalito Alex para la fecha loca venimos por una sola razón apoyarte de puro que no son todos los traviesos morros Petri las frijas desmadrosas y cristalitos González la hermosa gatita princesita del no 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 y su amor el güero amor amor y la hermosa y preciosa dulce esta noche para el disco es más que llegar a nuestro padre de Toluca Jópez 88 ese bajosísimo grisal angelitas del olvido tremendo tomando cana 99 ramientos bonsai fantasmas logos soldados de KB City y por siempre con su padrino gracias y donde donde estará donde estará donde estará todos los vagos de la trece niños blazer Shuri Alex esa noche toda mamandota oigo quien y Berardo Olvera la voz revolucionaria antes de salir a mi casa mi mamá dijo llévate un rosario para que presentes a todo el barrio niños blazer antes de que eres famoso Alex hoy mañana es siempre toda la vida que viene porque muchas bandas nos han querido tomar y desaparecer eso nunca van a poder durar estamos hechos de cemento porque somos barrio más violento toda la banda cristian locos Pancho Ángel Bruja Richard la que yo presenta aquí te espero con el sol para todos la niña Andeta del equipo Samurai para los famosos pequeños Luque Samurai mi carnalito Ale los más cotizados angelitos sonideros de la seis dieciséis tomando tomando generes travesas bonsai sexomanía este bueno sermano fénix el chavo ángel la pequeña yuli hasta el instituto san pablito autopa timbalitos loca niños suena y forever famoso venga y su amor Anita esta noche para los hermanos gombia hasta san nicolás peralta se oculta el sol sale la luna estar blue como tú ninguna y paz upa upa haciendo historia independientes de la zona que los amigos son portables de la reforma el ser blue interactivo y el chino y el maya pero que copia mayón sale y va angelitos boys famoso roll donde estará para el famoso amor donde esta organización niños revolucionarios esta noche festejados por luxo chiquita maribúa dui y tlali organización con el loco de la famosa exa super mi casuero pequeña beti unos arcoíris el famoso juicio martín el escapi everardo olvera es la voz revolucionaria maría internacionales fames 88 para el hombre ese famoso cristo con loquita la bella entre los viejos bonsai angelitos del ruido morritos maría villanos mtr ruglas de cabello pequeños spin entre batos con una lluvia chingona de para toda la organización niños revolucionarios esta noche puro pero puro morro loco hasta morir si señor yo te pinta los labios de alcohol damas y caballeros rico tema sabrosito esta noche chingona